Para todo el tema de pago de los eventos transgénicos, la ley de semillas no te va a cambiar demasiado. ¿Por qué? Porque lo que son los eventos va por un tema de ley de patentes, de patentamiento. Entonces la ley de patentamiento no tiene lo que es el uso propio, gratuito. Entonces ahí es donde están los inconvenientes. Entonces esta modificación que están haciendo es terminar de alguna manera con la gratuidad del uso propio. Es decir, lo quieren dejar para los pequeños productores y que los productores de más D, que todavía falta definir cuál es el monto o cómo determinarlo, van a tener que pagar por el uso propio. Esto es un primer avance, no quiere decir que el consenso sea en su totalidad. Creemos que hay que discutirlo mucho más a lo que son estas modificaciones. Creemos que las entidades de la producción debemos tener algún tipo de reunión con lo que es el ministerio, también como para analizarlo en profundidad, este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque nosotros claramente venimos trabajando junto con ASA y las cuatro entidades de la producción a ver si podemos hacer alguna modificación. No sabemos si es una modificación de la ley o armar un sistema para poder pagar la tecnología, el canon tecnológico.